Yo estoy preparando para ir al concierto de la pegatina. Yo estaré, ¿eh? Yo estaré. Habrá muchas sorpresas más. No os fartéis, seis puntuales. ¡Qué ilusión, Dios mío, de estar con la pegatina bailando! ¡Ay, maricarme! ¡Ay, maricarme! Tu hijo está en el Asteragüe. ¡Ay, maricarme! ¡Ay, maricarme! ¡Ay, maricarme! ¡Tu hijo, el último, salí de toda la rave! ¡Tómala, ahí! No le das el papel. No le das el papel. No, no quería hacerlo a tu manera. Hazlo a tu manera. Bueno, me estoy preparando para ir al concierto de la pegatina.